Música Soy el hombre maldito cuando yo entrego a tu lado A mi sueño se me pita, aunque esté bien deshelado, aunque esté bien deshelado Música O pintor pito de roja, con la soña de vida Música Pero hay pintor que dice los ojos de mi María, los ojos de mi María Música O pintor pito de roja, lleva los ojos de abelito Música Pero hay pintor que dice los ojos de roja, los ojos de roja, los ojos de roja Música Música